Buenos días. Antes de iniciar con esta plática, quiero agradecer al Comité Científico del IV Congreso Internacional Digital de Alimentos Funcionales por darme la oportunidad de formar parte de este evento tan relevante. Mi nombre es Maribel Robles Sánchez y actualmente estoy adscrita al Departamento de Investigación y Postgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora. La plática que hoy quiero compartir con ustedes la he titulado Tecnologías Verdes en la Producción de Alimentos con Enfoque en Alimentos Funcionales. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han venido evolucionando junto con sus formas de alimentación. Desde la era del paleolítico, en donde el hombre se alimentaba de lo que la naturaleza le podía ofrecer y básicamente su alimentación respondía únicamente a una necesidad fisiológica. Vivimos ahora en una sociedad de consumo, en donde la alimentación sigue atendiendo a una necesidad fisiológica, pero fuertemente influenciada por algunas condiciones de tipo cultural, religiosas, económicas, sociales, y que contribuyen de manera significativa a la adopción de hábitos alimentarios no saludables. Y bueno, ya que estamos ubicados en la época actual, en el planeta habitamos alrededor de 7 billones de individuos, con un pronóstico de aumento a 9 billones para el año 2050. En esta población coexisten aproximadamente 1.000 millones de individuos en situación de pobreza, que por lo regular es sinónimo de hambre y a su vez de desnutrición. También coexisten alrededor de 1.900 millones de individuos en situación de sobrepeso y obesidad, con las comorbilidades que ya todos conocemos. Junto con estos segmentos de la población, también coexisten otras poblaciones como las poblaciones étnicas, las poblaciones más alejadas de las zonas urbanas, poblaciones con alta prevalencia de enfermedades transmisibles, todas estas de alguna u otra manera, su seguridad alimentaria no está totalmente garantizada. Entonces, alimentar a una población cada vez más creciente con necesidades alimentarias tan heterogéneas y en las que se garantice una alimentación suficiente y equilibrada para el mantenimiento de la salud, pudiera parecer una tarea imposible. Y es que el abastecimiento de alimentos a la población está cercanamente asociado a los sistemas alimentarios. Los componentes básicos de un sistema alimentario son la producción primaria asociada a la disponibilidad del alimento, la transformación o procesamiento de estos alimentos asociados al acceso al alimento. Continuamos con lo que es la distribución para finalmente llegar al último componente de este sistema, que es el consumidor y el cual está asociado a la utilización del alimento. Este sistema no es tan directo como lo queremos ver. Sabemos que existen otros componentes que pudieran influir de manera significativa para que los alimentos lleguen de una manera adecuada al consumidor. Si a esto le añadimos que estos sistemas alimentarios se rigen por las políticas alimentarias de sus respectivos países y que además deben de seguir las agendas internacionales de sustentabilidad alimentaria, pues no nos queda duda del alto grado de complejidad de estos sistemas. Por otra parte, también es importante mencionar que los sistemas alimentarios persiguen tres objetivos fundamentales, la inocuidad alimentaria, la calidad nutricional y la sustentabilidad. Esta última tiene una connotación mucho más amplia y relacionada con aspectos medioambientales. No obstante, en la época actual guarda una estrecha relación con los alimentos y todo lo relacionado con su producción. Con estos elementos ya es posible formular una definición para sistema alimentario sustentable y es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales que permiten proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a las generaciones futuras. Entonces, de acuerdo a la definición anterior y considerando las altas prevalencias de desnutrición y obesidad en la población, podemos asumir que los sistemas alimentarios en la época actual no están siendo sustentables. Y es que desde su concepción más simple en los cuatro componentes de la cadena alimentaria existe la posibilidad de sobreproducción y pérdidas de alimentos con el consecuente impacto al medioambiente. Esto es dependiendo de las actividades específicas que cada componente realiza. Así, por mencionar algunos ejemplos, las fuentes de alto impacto durante la producción primaria, por mencionar algunas, es la erosión de suelos, generación de desechos, uso de energías no renovables, mal uso de los recursos naturales. En el caso del componente de procesamiento, podemos mencionar el sobre procesamiento de los alimentos, uso de empaques no biodegradables, formulaciones inadecuadas de alimentos. Finalmente, el consumidor tiene una participación importante en el impacto ambiental atribuido al mal uso o al mal manejo de los alimentos. Todas estas prácticas llevan a un desbalance entre prácticas sustentables de producción de alimentos y conservación del medioambiente. Por otra parte, es importante considerar que los gobiernos asumen que el cambio climático es el principal problema medioambiental y atribuido a la emisión de gases con efecto invernadero. Se sabe que del 100% de la emisión de gases a nivel mundial, los sistemas alimentarios contribuyen con alrededor del 50%, siendo el componente de producción primaria el que contribuye con una alta proporción. Las prácticas agrícolas asimismo contribuyen con altas emisiones de CO2 atribuido a las actividades de deforestación, lo que también ha venido provocando una pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. De igual manera, la agricultura es también la responsable del 70 al 80% de las extracciones de agua. Es importante mencionar que no todos los productos alimenticios generados a partir del sistema alimentario causan los mismos problemas de deterioro medioambiental. Diversos estudios han demostrado que la carne y productos lácteos acarrean una desproporcionada carga ambiental. Entonces, el abordaje en el desafío de la sustentabilidad alimentaria se puede ver desde algunas perspectivas. La primera consiste en enfatizar en las consecuencias negativas de la producción de alimentos. Dentro de este contexto, es necesario abordar estos impactos desarrollando la agricultura y la post cosecha con enfoques en la cadena de suministro que causen el menor daño al medioambiente. Una segunda perspectiva plantea destacar los patrones de consumo que impulsan producción de alimentos de alto impacto, como lo son la carne y los productos lácteos. Aquí el abordaje se puede manejar desde diferentes rutas. Una de ellas es incidir en el consumidor para que disminuya el consumo de estos productos. Otra posibilidad de abordaje es innovar en la formulación de estos productos. Y otra posibilidad más es, pues, intervenir en los sistemas de producción de este tipo de alimentos. Una tercera perspectiva señala el problema de la desigualdad entre productores y consumidores. Esta desigualdad da lugar a una doble problemática de exceso y de insuficiencia que se abordan desde el punto de vista medioambiental y de salud. Aquí la estrategia, de manera muy general, es tratar de buscar sistemas alimentarios más equitativos. Con el creciente conocimiento de estos desafíos, los autores de los componentes de los sistemas alimentarios, incluyendo los que formulan las políticas alimentarias, están dando inicio a la creación de estrategias con enfoques más eficientes en la producción agrícola y en la práctica alimentaria. Así pues, los sistemas alimentarios están cambiando y algunas de estas estrategias están ya siendo implementadas. Por mencionar algunas de ellas, ya se están promocionando los cultivos orgánicos, la reducción de la carga energética de los alimentos, reducción del procesamiento, así como también en el caso del consumidor, se pretende promover en él una actitud positiva ante los alimentos con etiqueta de producción sustentable. Para el alcance de estos desafíos en alimentación sustentable, se requiere del uso de tecnologías que al aplicarse, impacten mínimamente al medioambiente. De aquí surge el término de tecnologías verdes, que aplicadas en los alimentos se definen como la aplicación de conocimientos adquiridos en el área de la ciencia de los alimentos para alcanzar un nivel de sustentabilidad a través de la protección, preservación y recuperación del medioambiente y sus recursos. Actualmente, las tecnologías probadas para aplicarse en alimentos y clasificadas como verdes no son propiamente del tipo de tecnologías convencionales, como serían la congelación, la deshidratación, tratamientos térmicos. Más bien, son aquellas tecnologías emergentes en las cuales se persigue reducir los tiempos de calentamiento, el tipo de transferencia de calor, el mínimo procesamiento, la menor afectación al alimento en su calidad nutricional, la garantía de inocuidad alimentaria y, por supuesto, el cuidado del medioambiente. Básicamente, estas tecnologías vienen a sustituir a las convencionales con el principal objetivo de conservar al alimento aumentando su vida útil sin comprometer su calidad nutricional. Esto no significa que las tecnologías convencionales no estén ya siendo utilizadas. Aquí les muestro algunos ejemplos de tecnologías emergentes clasificadas como verdes, en la cual podemos mencionar a los tratamientos térmicos, en donde el calor se genera a través de ondas electromagnéticas, tecnologías de mínimo procesamiento. Aquí podemos considerar a los productos de la cuarta gama, los tratamientos no térmicos, que son las tecnologías emergentes en donde podemos encontrar tecnologías emergentes más diversas, los tratamientos biológicos, tales como la fermentación o la germinación y la nanotecnología alimentaria. Entonces, es aquí donde el desarrollo de alimentos funcionales tiene su área de oportunidad y es importante resaltar que los alimentos funcionales son un concepto más que un tipo de alimento, de tal manera que la producción de alimentos funcional pudiera presentar los mismos límites que la producción de cualquier otro alimento. En donde sí podemos marcar una diferencia entre un alimento funcional de un alimento que no lo es, es que este último se puede clasificar de varias maneras. Por mencionar un ejemplo, los podemos clasificar como del grupo de las frutas, del grupo de verduras, cereales, productos cárnicos, lácteos, etc. Mientras que en el caso de los alimentos funcionales, su clasificación va más allá del tipo u origen del alimento. Este va en función del área en la que se puede intervenir con este alimento funcional. Así pues, se tienen alimentos funcionales que pueden intervenir en procesos de crecimiento y desarrollo de la infancia. O también alimentos que pueden intervenir en la regulación de peso corporal y balance energético, en la defensa del estrés oxidativo, entre otros ejemplos. De esta manera, es posible detectar las áreas de oportunidad para el diseño de alimentos funcionales. Cada una de estas áreas significan una potencial patología, en donde la intervención con alimentos funcionales puede desempeñar un papel en la prevención y o en el tratamiento. Ahora bien, ¿cuáles compuestos bioactivos son los que se van a potenciar en el alimento funcional a diseñar? Pues va a depender del área en la que se desee intervenir. Y aquí es entonces que volvemos a la importancia del uso de las tecnologías verdes para la producción de estos alimentos, en la cual la premisa va a ser mejorar, enriquecer, añadir, modificar, todo con la finalidad de producir un alimento con beneficio a la salud sin comprometer los objetivos básicos que persigue un sistema alimentario. En esta diapositiva y en la siguiente se muestran solo unos estudios de los muchos que existen y que nos pueden servir como evidencia del uso de tecnologías verdes empleadas para la producción de alimentos funcionales. De manera aquí muy general podemos observar que la aplicación de tecnologías emergentes verdes pues pueden ser aplicadas a diferentes tipos de matrices alimentarias en donde los resultados obtenidos también pueden ser muy variables. Algunos de los compuestos bioactivos que han sido evaluados son del grupo de los carotenoides, los compuestos fenólicos, algunas vitaminas, la capacidad antioxidante, entre otros. Aquí también es importante resaltar que muchas de estas variaciones en los resultados pues van a depender particularmente del tipo de tecnología utilizada, del tipo de matriz alimentaria analizada, así como también del tipo de extracción de estos compuestos bioactivos. En esta otra lámina les muestro otra serie de estudios también llevados a cabo con otras tecnologías emergentes y con otras matrices alimentarias. Aquí cabe mencionar pues que básicamente estos resultados que yo les he mostrado corresponden particularmente a la caracterización química de la matriz alimentaria y cómo es que las tecnologías tienen un efecto en el comportamiento de estos compuestos bioactivos. Aquí es importante resaltar que el caracterizar de manera química un alimento en sus compuestos bioactivos no necesariamente es un reflejo de lo que pueda estar sucediendo en un sistema biológico. De aquí la importancia de extender los estudios hacia estudios en vivo, análisis toxicológicos, análisis sensoriales particularmente. Y claro, pues esto nos abre otras áreas de oportunidad en lo que alimentos funcionales se refiere. En el tema del desarrollo de los alimentos funcionales utilizando tecnologías emergentes clasificadas como verdes, podemos decir que ya se lleva un camino recorrido, ya que desde hace poco más de una década, la mayoría de estas tecnologías han venido siendo probadas y estandarizadas a nivel laboratorio y aplicadas a escala semi-industrial. Nos queda entonces la interrogante de cuáles serían los retos específicos para cada una de estas tecnologías con el objetivo de que sean aceptadas en la industria alimentaria y en última instancia por los consumidores. Pues bien, pudieran ser muchos los retos que se tendrían que proponer, pero todos ellos deben de culminar en lo que es la clasificación del alimento como producto obtenido a partir de prácticas sustentables y en este sentido juega un papel muy importante el consumidor. En el caso de que el consumidor tenga una actitud positiva hacia estos alimentos. Entonces, todavía existen algunas barreras que pudieran limitar su decisión de compra. Aquí en esta diapositiva les muestro solo algunas, pero en el trabajo de Krunert en el 2010, en su trabajo de revisión, hace una excelente descripción de cada una de estas barreras. Y para concluir con esta charla resulta imperante encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda de alimentos de una manera sostenible y que garantice a largo plazo la supervivencia de la humanidad. Lo anterior será uno de los más importantes desafíos a los que se enfrentan los sectores agrícola y agroalimentario en los próximos 40 años y en donde la investigación en alimentos deberá jugar un papel preponderante. Muchísimas gracias. Gracias.